Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Siempre acompañado por mí y portando esa documentación falsa que acabo de entregarte Debes dirigirte en ómnibus a la vecina ciudad de Fort Lauderdale Y allí tomar un avión para Tampa Pero, ¿Tampa está a 400 kilómetros al noroeste? ¿Qué debo hacer allá? Allí serás recibido por el agente A4, quien te entregará un pasaje para el vuelo 478 de la Norwestern Pero, ¿Ese vuelo es hacia Cancún, en México? ¿Es que acaso debo ir hacia allá? Sí, Roque Desde allá embarcarás en un vuelo directo para La Habana el 23 de febrero por la tarde Debes estar de vuelta en Cuba Aquí está el mensaje René lee cuidadosamente el mensaje cifrado en clave que aparece en el papel entregado por el supervisor Mueve afirmativamente la cabeza como reafirmando cada disposición recibida Primeramente, debo reaccionar con incredulidad al saberse la noticia de la escapada de Roque hacia La Habana Y luego, con actitud condenatoria El centro principal recomienda también que, enseguida que se conozca la noticia Debo telefonear al agente del FBI, Oscar Montoto Para verificar si es verdad Ojalá todo salga como se ha previsto Y no haya ningún inconveniente Ana Margarita entra a su casa Y lo primero que hace es dejar la cartera que trae al hombro sobre una de las butacas de la sala Acto seguido, se dirige hacia el refrigerador Lo abre y toma una jarra con agua del congelador Se encamina a la meseta y coge uno de los vasos que hay allí Lo llena de agua Y bebe poco a poco el refrescante líquido Deja el vaso sobre el fregadero Y regresa ante el refrigerador Lo abre Y guarda nuevamente la jarra de agua Solo entonces dirige sus pasos hacia el cuarto Al entrar, algo llama poderosamente su atención ¿Eh? ¿Alguien anduvo en ese clóset? ¿Esa puerta no la dejé así al salir? En dos pasos llega ante el armario Y abre una de las puertas La mitad de este sitio está vacío ¿Se han llevado ropa de aquí? Anita ¿Eh? Rocky ¿Te sucede algo? Tienes tremenda cara de sorpresa ¿Y la ropa que falta aquí? ¿Por qué no están aquí tus trajes, abrigos y pantalones Y camisas de eventos especiales, Rocky? Tuve que mandar esa ropa a la tintorería ¿Pero por qué? Anita Mira, mi amor Es que no te has dado cuenta ¿De qué? Ven Mira Roque se encima al clóset Y abre la otra puerta Como si lo hiciera al azar Toma una pieza de ropa Y la saca del perchero La abre Y se la muestra a Ana Margarita Parece que no nos dimos cuenta Y fíjate lo que sucedió Toda la ropa se nos manchó De la pintura que usamos Para pintar el fin de semana Esta habitación Ay, Dios mío Es verdad Pero qué olvido, mi amor Debimos proteger el clóset Con alguna lona No, es que Yo tampoco lo había advertido Pero bueno, hoy Al ir a ponerme una de las camisas Me di cuenta Por eso Escogí mi ropa más necesaria Y la envié a la tintorería No quise hacer lo mismo Con la tuya Porque no sabía Si deseabas hacerlo O si le quitarías Las manchas a tú misma Sé Lo exigente que eres Con la ropa que vistes Sí Mañana me ocuparé de eso No te preocupes Oye, pero Y tú no habías llegado Tampoco del trabajo No, no Tuve una reunión Con Basulto Es que hoy Miércoles 21 de febrero Y el 24 Lo que se va a armar Es candela En apoyo al concilio cubano Eso tiene que estar Bien amarrado Pero ¿Y tú Por qué demoraste tanto, eh? Ah Es que estaba en casa De una amiga, Roque Me aburrí aquí Roque Puedo saber Qué es lo que te pasa Es que No sé Te noto melancólico Desde hace varios días Casi no comes Y Me miras de una manera rara Tú siempre has sido algo extraño Pero De ayer para acá Lo estás más que nunca En lugar de responder Roque se acerca más a ella Y la abraza cariñosamente Ella reclina la cabeza en su pecho Y oye Como el corazón del hombre Late apresuradamente Como si lo embargara Una incontrolable emoción Las manos fuertes de él La estrechan de tal forma Que Anita se estremece Separa algo su cabeza Y busca sus ojos Encuentra una mirada Dulce y triste a la vez Una mirada Que la llena De zozobra Roque No sé Qué te sucede Pero Sea lo que sea Esto cura Todo lo pasado No sé Lo que quieres decir Anita Que tus ojos Hablan más Que cualquier palabra Que quieras decirme No tienes necesidad De abrir la boca Para explicarme nada Sé que me quieres Me lo dice El comportamiento tuyo Hacia mí Sin hablarme nada Hace dos o tres días Que te despides de mí Lo que sucede Es que no te atreves A decírmelo Por lo claro Vas muy lejos ¿Cuántos días Estarás fuera De esta casa? Cada vez me convenzo Más de lo inteligente Que eres Anita Pasaré El fin de semana Fuera de Miami Es que conseguí Un trabajo extra Pero Solo será Desde la madrugada Del viernes Hasta el domingo Será solo Por esta vez Pero nos reportará Enormes beneficios Económicos ¿Y Cómo haré En caso De que deba Hablar contigo Por alguna emergencia? Actuaron como Roque Manuel Hernández Gerardo Carlos Alberto Valdivia René Misael Montano Anita Misleni Sánchez Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita A escuchar El próximo capítulo De Los últimos soldados De la guerra fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas De ideas No puedo saludar No puedo saludar Tan Gracias. 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 Gracias.